Destrucción Destrucción Yo debo luchar con todo mi ser, debo dar todo para vencer, sé que la victoria está cerca, no voy a retroceder. Elevaré mi poder más e incrementaré, soy un guerrero que lucha por la persona del planeta y por ello no voy a retroceder. Yo debo luchar con todo mi ser, debo dar todo para vencer, sé que la victoria está cerca, no voy a retroceder. Elevaré mi poder más e incrementaré, soy un guerrero que lucha por la persona del planeta y por ello no voy a retroceder. Proceder Todos en mi aldea han sido asesinados Y sus almas ahora las veo en mis manos Seis cambias de mi pensar y me has entrenado Por ti soy un santo dorado La de esas ha despertado, la guerra ha empezado Maldito bastante, esto no ha terminado Mi madura y cuerpo están destrozados Aunque no puedo seguir luchando Tantas vidas inocentes perdidas Cuántos guerreros arriesgaron su vida Cuántas familias tuvieron heridas Tantas guerras y tantas despedidas Fundos no por mi maestro A pelo se quita esa noche Pero no tocaré el techo Y no cambiaré mi postura Como copo chañico a esta altura Me contigo dueña madura Maldito No dejaré que me sigas tratando Como basura Yo, debo luchar con todo mi ser Debo dar todo para vencer Si que la victoria está cerca No voy a retroceder Elevaré Mi poder más incrementaré Soy un guerrero que lucha por la persona del planeta Y por ello no voy a retroceder Yo, debo luchar con todo mi ser Debo dar todo para vencer Si que la victoria está cerca No voy a retroceder Elevaré Mi poder más incrementaré Soy un guerrero que lucha por la persona del planeta Y por ello no voy a retroceder